A través de convenios de colaboración con Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León, bueno, la Secretaría de Seguridad Estatal ha fortalecido la coordinación entre diversas instituciones, hecho que ha sido no nada más reconocido a nivel nacional, sino además internacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, José Luis Ruiz Contreras, ha destacado los avances significativos en materia de seguridad a través de convenios de colaboración con estados como Zacatecas, Nuevo León y Veracruz desde el año 2023. Existe un acercamiento ya con los diversos estados con los cuales somos colindantes con la finalidad de blindar las zonas límítrofes entre cada estado. Se reconoce el trabajo que se ha hecho en materia de prevención, en materia de seguridad, también en materia de Procuración de Justicia, en donde estamos en un nivel aceptable con una disminución muy amplia en cuanto a la incidencia delictiva al día de la noche. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli. ¡Gracias! ¡Gracias!